Entre las características de los ensayos clínicos de candidatos vacunales que han pasado a fase 3 en Cuba está la inclusión de sujetos entre 19 y 80 años de edad. En la provincia de Granma, una de las tres de la región oriental donde se desarrolla el estudio Abdala, muchos voluntarios tienen 60 años y más. Miriam Milán, por ejemplo, ya recibió la segunda dosis del producto biotecnológico y vuelve a expresar su satisfacción. Nos refiere eventos adversos a pesar de tener enfermedades de base. No sentí nada, hacía normal, he estado una vida 14 días normales, no he tenido ningún cambio de nada, ni del sueño ni de nada. Según participantes de la salud, los eventos adversos han sido muy pocos y nada graves. Eso tributa a la seguridad del fármaco justo cuando ya se ha aplicado segunda dosis a un amplio porciento de voluntarios. Esto es una maravilla y que no hay nada a qué temerle, al contrario, hay mucha confianza. Tenemos que tener mucha confianza porque esto es quien nos va a ayudar a nosotros, al país y para el mundo. En Granma se lleva a la par el estudio de intervención en sujetos de alto riesgo. Hasta el cierre de esta información ya se había administrado el producto a más de 4.470 trabajadores de la salud y empresas afines en los municipios Bayamo y Manzanillo. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.